¡Campanazo y ya tenemos acción! Con pantalón blanco, Joaquín Esteban Díaz, el local. A pesar de haber nacido en la provincia de Chaco, el muchacho reside en Rosario. E intentará llegar a la victoria número 7 esta noche. Es invicto, Joaquín Díaz. Seis victorias y un empate. De sus seis triunfos, cuatro fueron antes del límite. Combate revancha, en la primera empataron. Esto fue el 3 de junio de esta temporada. La temporada 2023 cruza bien la izquierda Díaz. Llegó limpito ese cruzado. Sobre el rostro del Cordero, José García. Ya junto a Silvana vamos a ir detallando lo que ha sido la carrera profesional del millonero de Bonplán. Postura de zurdo para el millonero García. Sin embargo, el que ataca es Díaz. El que provoca, el que llega, es el chaqueño. El millonero queda fuera de distancia cuando intenta. Este año García perdió por puntos con Federico Penarrieta en Jujuy. Y también perdió por puntos con Adrián Robledo en el casino de Tigre. Es el que avanza. Récord negativo y campaña rigurosa. La de García que va ahora a meterle un golpe severo a Joaquín Díaz. Cruzaron los dos también. Díaz llegó con la mano derecha en ese avance. A García en el ambiente boxístico se lo conoce como el Cordero. García tiene siete victorias, quince derrotas. Y nueve fueron antes del límite. Entre las derrotas aparece una ante el marplatense Walter Matías Leiva. Uno de los animadores de la pantalla de Taze Sport. Leiva estará combatiendo el 25 de noviembre en el club ameguino de Vicente López. Esa es la información que ha llegado. Vamos a ver quién cierra mejor este primer capítulo. Faltan diez. Son los últimos diez. Golpe justo por parte de José García. Campanazo. Pause y golpe. Se acaba de consagrar el nuevo campeón argentino de la categoría supermediano. Allí el cordobés Rodrigo del Greco le ganó por puntos al paranaense Rolando Wenceslao Mancilla. Córdoba vuelve a consagrar otro campeón argentino. Cuando estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes este segundo capítulo. De pantalón blanco el chaqueño Joaquín Díaz. La mano más arriba, la mano más arriba. Con pantalón violeta el cordero José García. El boxeador de Misiones. Ya se conoce en la primera fue empate. De hecho el único empate que tiene Díaz. Sus knockout fueron en el inicio. Las dos últimas peleas las ganó por puntos. García le ganó por ejemplo a Mauro Barrios. Tiene tan solo 7 victorias el millonero. Una de ellas la consiguió ante el hijo del ex campeón mundial de la división Superpluma. Atención que fueron al cruce. Ninguno de los dos se guarda nada cuando toma la decisión de pasar al ataque. Mírenlo a García. Como filtró ese golpe de izquierda certero. Suelto. Otra vez pasa el ataque García. Busca cerrar el ataque cruzando la izquierda. Una más para el millonero. Veremos qué ocurre. Cuando el que pasa el ataque decididamente sea Joaquín Díaz. Hasta el momento ninguno prospera en el ataque. Llegan los dos, sí. Pero no provocan ningún paso hacia atrás. La última de día fue buena sobre el cuerpo de García. Se prende el millonero. Boxeador temperamental. Ahora llega mejor García. No salió bien de ese cruce Joaquín Díaz. Estamos viendo una segunda vuelta interesante. Donde por momentos el ambiente nos desborda. Vamos a ver cómo se acomoda Joaquín Díaz. Allí va a buscar contra las cuerdas. Se ordena. E intentará salir, tomar el centro del ring. Responde una vez más. José Rodolfo García. Tomando un papel preponderante en los últimos segundos de este segundo capítulo. Mueve la derecha el millonero. Campanazo. Pause, boludo. Claro, preciso, contundente y firme para buscar una victoria. Resultados de argentinos que llegan desde el Reino Unido en Brighton. Allí el pesado santafesino Jonathan Vergara perdió por knockout técnico en cuatro vueltas. Y el bonaerense de San Martín, Sergio Sosa, perdió por knockout técnico en seis asaltos. Dos argentinos. Y dos caídas en el Reino Unido. Aquí estamos con el tercer capítulo. Donde el segundo asalto fue para José Rodolfo García, el millonero de récord negativo. Hasta el momento resulta ser que García es la piedra en el zapato para Díaz. No puede dominarlo, boxísticamente hablando. Ahora el que aparece es justamente Díaz. Le han pedido mayor actividad. A Joaquín Díaz, al chaqueño de hermoso campo. Aquí en Rosario supo brillar otro chaqueño. Pero con la redonda, el negro Omar Palma, el de campo largo. Se me acerca un hincha de central y me lo dice. No te olvides del negro. Y tiene razón. Cruza bien la derecha. José García, bien por el millonero. Lo ha colocado, observen, contra las cuerdas a Joaquín Díaz. Y allí quiere ser solvente. El boxeador millonero, sin embargo, responde Díaz. El intercambio empieza a ser furioso y determinante. Porque no son envíos aislados. Y que no encuentran el objetivo propicio. Sino que llegan a destino ambos. Me da la sensación que Díaz apuesta a su golpe de poder. En proporción, García trabaja mucho más. Ahora sale bien de la zona de fuego Joaquín Díaz. Quiere tratar de amainar el ritmo Joaquín Díaz. Tratar de confundirlo al millonero García que propone el fuego. Propone el intercambio. Los últimos segundos. Y nos regala un lindo envío Joaquín Díaz. Que llegó con claridad en varias oportunidades. Ha sido muy bueno el cierre de Joaquín Esteban Díaz. Mantenerlo a raya y a las intenciones de García. Ya estamos en la cuarta vuelta. Ayer en Filadelfia, en los Estados Unidos, cayó Sebastián Chávez por nocavo en una vuelta. Caída del boxeador de Santa Brígida. Vamos a ver quién inicia mejor este cuarto capítulo. Ha crecido Joaquín Díaz. Eso es indudable. Lo demostró en el minuto final del tercer capítulo. Veremos la respuesta física de García. Es un obrero del rin. Es un trabajador del boxeo. Ahora empiezan a prevalecer las piernas de Díaz. Se mueve bien el chaqueño. Le cede el centro del ring Díaz a García. Sí, no le gusta el cruce a Díaz. Prefiere una pelea de distancia. Es que no se ha llevado buenos dividendos en el intercambio. Allí se siente más cómodo el cordero José García. La arenga desde su rincón para José García. Atención que ahora aparece Joaquín Díaz. Hay un alto porcentaje de aciertos en lo que va de la pelea. Vamos a quedar de cara al minuto final de este cuarto capítulo. Se mueve Díaz. Busca el ángulo para sacar el disparo. Sin embargo, está atento José García. Allí va el millonero. Atención que fueron con todo el cruce. Buena aparición de Joaquín Díaz una vez más. Sin embargo, no claudica el millonero. Es más puntual Joaquín Díaz. Observen la descarga. Responde García. Brutal cruzado por parte del cordero García. No está bien Joaquín Díaz. La cuenta por parte de Sandoval. Todavía tiene tiempo. El cordero García. El árbitro le da el pase. Y le quedarán 20 segundos. Está ante una gran oportunidad. El millonero de Montplan. Sin embargo, responde Joaquín Díaz. Son segundos vitales en este cuarto asalto. Cuando suena la campana. Un punto arriba para García. Quinto round, relata Sergio Charito. Muy bien. Y ya compartimos el quinto asalto. Ayer en el club ciclista de Julín ganó Adrián Saso. Knockout técnico 6 sobre José Pombo. Y retuvo el sudamericano Mediano Juniors. Aquí la pelea es muy buena. Le agradecemos a Sergio Tata. Y al pistón Angeli. Por la información y la victoria de Adrián Saso. El cordobés. Veremos si puede equilibrar su boxeo. José Rodolfo García. El cordero. Que tuvo su gran momento en el capítulo pasado. Donde Díaz recibió cuenta por parte del árbitro Rolando Sandoval. La pelea es interesante. Hoy con el respaldo técnico del móvil número 9 de BTS. Aquí está boxeo de primera en el club. Es por menú unidos. De la ciudad de Rosario. Segunda parada de boxeo de primera ayer en Cutralcó. Hoy en la Chicago Argentina. Mueve la derecha García. Llega bien. Cruzando la derecha. Joaquín Esteban Díaz. Tiene mucho por hacer Díaz. Luego de esa cuenta que le propinó Sandoval. Llega bien García. Lindo ascendente. Entró limpito. El uppercat del cordero. Ahora el que está caminando hacia atrás es García. El que intenta abrir el ring. Vamos a llegar al minuto final del quinto asalto. Buen accionar de Díaz. Al ritmo de 1-2. Apareció el chaqueño. Un verdadero guerrero el millonero García. Con los ojos bien abiertos José García. Con una postura de ataque Díaz. Veremos qué hace en la próxima. No encontró puntería en ese cruzado de izquierda. Mejor andar ahora el de Díaz. Hay un parate físico. No supo aprovechar García el gran asalto anterior. Sacando esa diferencia de dos puntos. Es cierto. La tuvo ahí la pelea. El boxeador de Misiones. Cuando se está terminando el quinto asalto. Estamos teniendo un muy buen inicio. En esta jornada de sábado de boxeo de primera. Con García. Última vuelta Charito. Ya en la última vuelta. Ayer Martín Perazo y Germán Riesco estuvieron en Cutralco. En la provincia de Neuquén. Y vieron la victoria de Ramón Lobera. El correntino le ganó por puntos en 10 vueltas al matancero Nicolás Argañarás. Y se quedó con el título sudamericano de la categoría medio pesado. Este es el último capítulo de una buena pelea. Estamos compartiendo con todos ustedes en boxeo de primera. Rosario más cerca que nunca. Con el catamarqueño Pablo Corzo en la central. Se mueve Joaquín Díaz. Ataca. Le pone rudeza a su boxeo José García. Chaco contra Misiones. En la primera de la noche. Saben que para ambos puede ser una vuelta determinante en la puntuación en el concepto. Hasta el momento ninguno se asoma. Allí se aproximó y llegó bien Joaquín Díaz. Con justeza metió la derecha a la zona hepática. Dentro de un boxeo pausado es el chaqueño. El que se lleva las de ganar. Observen cómo mueve las piernas. Cómo intenta manejar los tiempos. El de pantalón blanco. Ya es un boxeo más artesanal. Ya dejó el fuego para otra ocasión. Joaquín Díaz. Le queda muy poco a García para poder hacer algún sprint final. Y meter otra mano fuerte como en la cuarta vuelta. Muy poca producción por parte del Misionero en este round. Buena combinación una vez más de Díaz. Termina más entero el chaqueño. Representa a hermoso campo. Ese es su terruño. Buen cruzado de derecha. El de Joaquín Díaz. Lo pone en una zona límite al Cordero García. Así se va cerrando la primera de la noche en boxeo de primera. La gente que aprueba todo lo que llega a destino en favor de Joaquín Díaz. Y así se va cerrando. Buen final por parte del chaqueño. La campana. Completando las seis vueltas. Joaquín Díaz. Y el guerrero José Rodolfo García. Vamos para el fallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Daniel Oroná. 58-55 en favor de Díaz. Tarjeta del señor Máximo Machuca. 56-57 en favor de García. Tarjeta del señor Carlos Bianchi. 57-56. Ganador por puntos. En decisión dividida de los jueces. De Chaco. Joaquín El Gaucho Díaz. La victoria entonces para Joaquín Díaz. Señoras, señores, tomen asiento. Pa' que toco consejos de primera. Ja, ja, ja.